El sistema de transporte del Metro de Santo Domingo fue inaugurado en 2009 por el expresidente Leonel Fernández, con una inversión de más de 750 millones de dólares. La primera línea abarca desde Villa Mella, Santo Domingo Norte, al centro de los Héroes Distrito Nacional. Posteriormente fue construida la línea 2A y 2B, que recorre desde el kilómetro 9 de la autopista Duarte hasta la carretera Mella, en Santo Domingo Este. Desde hace varios meses se han registrado una serie de incidentes como la colisión de dos vagones, la apertura de puertas sin seguir el protocolo, constantes paralizaciones del servicio por estaciones y gran cúmulo de personas en las denominadas horas pico, lo que ha generado descontento en la población. Mucha gente en hora pico, normal, pero creo que cuando pongan más vagón y eso debe de reducir la cantidad de gente. Ellos sacaron a los operadores experimentados para nombrar novato. Ramón Reyes, presidente de la Unión Clasista de Trabajadores, indica que estos acontecimientos habían sido advertidos luego de que la Oficina para el Reordenamiento del Transporte, o PRE, desvinculó a los conductores y operadores de estación que tenían experiencia en el servicio. Le decíamos que el colocar personas sin capacidad iba a traer como consecuencia ese tipo de incidente. Berkis Reynoso fue operadora por 10 años. Explica que los compañeros tenían la intención de crear un sindicato para exigir algunas reivindicaciones como reajuste salarial. Desde ya hace varios años nosotros veníamos haciendo una serie de reclamos como la organización de una organización de empleados, reajuste salarial. El resultado fue la desvinculación masiva del personal. Desde entonces inician constantes situaciones como el insólito choque de dos vagones de la línea 1 entre las estaciones Gregorio Urbano Gilbert y Mamatingó. El comunicado de la OPRE indicó que uno de los conductores habría violado los protocolos. Solamente pudo haberse dado ese choque por errores del conductor. Por un error del conductor porque el sistema es muy seguro. El sistema tiene un sistema de sensores que no le permite a dos trenes estar en el mismo espacio al mismo tiempo, a menos que se anule ese sistema. También recientemente un conductor abrió ambas puertas porque alegadamente se había quedado un niño. Explican que esa no es la indicación cuando alguien no puede salir a tiempo. Es muy raro que un conductor abra puerta después que hay cierre. Cierra su puerta. Si le comunican al conductor por el intercomunicador que hay una situación, el conductor evalúa la situación, se lo comunica puesto de mando y ya puesto de mando gestiona lo que se va a hacer. Eso ni pasó. Expresan que el nuevo personal no cuenta con la experiencia ni los entrenamientos que se requieren. Lo primero es personas sin experiencia. Personas sin experiencia que no tienen el debido entrenamiento. Le han dado mucha responsabilidad en poco tiempo. En tanto, una joven es operadora de estación por 10 años que no quiso revelar su identidad por temor a represalias. Cuenta que en 2021 otra compañera que había ingresado sin pasar por la evaluación psicológica la agredió. Yo no sabía que esa persona era esquizofrénica porque no se están haciendo la evaluación psicológica adecuada. Cuenta que la joven intentó quitarle la vida. En lo que ella entiende fue una crisis de salud mental. Intentó matarme. Yo tuve que salir corriendo de la estación. Ya era muy de noche. Ya estábamos cerrando servicio. Era un fin de semana. Datos estadísticos de la OPRE indican que el metro desde enero a julio de este año movilizó unos 50 millones de pasajeros. En promedio, más de 300 mil personas diarias por cada viaje deben pagar 20 pesos para una recaudación de alrededor de 6 millones de pesos por día. Algunos usuarios entienden que continúa siendo un medio de transporte seguro. Sí, es un sistema de transporte de los más seguros y de los más económicos. Y esperemos en Dios que el metro se siga extendiendo. De incidentes no he tenido ninguno. Una cosa muy puntual. El área que tiene que ver para envejecientes, personas con discapacidad, está siendo abordada aquí, por ejemplo, en la línea de transferencia. Aunque más de 70 personas fueron canceladas, explican que se trató de una acción ilegal y que además pone en peligro a los pasajeros. Hemos marchado junto con ellos. Hemos ido al Palacio Nacional a solicitarle al Presidente de la República que impida estas cancelaciones porque las cancelaciones de estos trabajadores por el mero hecho de tratar de organizarse, constituye una violación a la libertad sindical. Actualmente nosotros estamos en un proceso legal. Ayer teníamos audiencia. La audiencia fue embriada para el 13 de noviembre. Estamos apostando a que se nos haga justicia. El sistema de transporte del metro cuenta con tecnología avanzada. Sin embargo, su funcionamiento se ha visto empañado por los sucesos que se han registrado en los últimos meses. Se espera que tomen las medidas adecuadas para que no se continúe arriesgando la vida de los ciudadanos. Gracias. 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 Gracias.